En Venezuela, por aquí por TNO, con la dirección general del señor Enzo Cacella, la producción general del licenciado Rubén Coronel. Y la gerencia creativa y la gerencia de producción de Alejandro Nieves, hacemos este programa, Gerencia para Todos, para que apliquen la gerencia en su vida y sean más felices, aún en las circunstancias más críticas. Ayer, por cierto, conversábamos también con el director de la Cámara de Comercio de Caracas que me hacía reflexiones sobre la construcción de empresas. ¿Cuán difícil es construir una empresa? Ah, Alejandro. Muy difícil. ¿Cuán difícil es construir una empresa? ¿Cuánto cuesta construir una empresa? Y también cuesta destruir las empresas. No se cree que las empresas se destruyen tan fácilmente. Pero destruirlas es más fácil. Pero no, no es tan fácil. Las empresas se resisten. Las empresas son organismos vivos. Y se resisten a los ataques. Entonces, creo que es necesario que persistamos. Que persistamos en eso. Bueno, estamos haciendo las llamadas correspondientes a los emprendedores que están en el evento de IESA, de Emprende IESA. Arianna Araujo, Pedro Reina y Fernando Maldonado. Pero no podemos comunicarnos. Bueno, si nos están escuchando, pueden llamarnos a los teléfonos. 959. 959. 6148. 959. 6148. O 959. 1174. O 959. 1174. Si nos están oyendo, seguramente es así. A través de sus smartphones, sus tablets, sus pantallas inteligentes y demás dispositivos móviles. Pueden escuchar TN Radio a través de ellos. Y bueno, estamos a la orden para continuar conversando sobre este evento que realiza Emprende IESA. Vamos a continuar. Vamos a una pausa. Ya regresamos. Estamos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela.